A ver, lo anticipábamos en el comienzo del programa, lo decía Javi, un atleta extremo, el hombre hace carreras de larguísima distancia, pero además de una dureza realmente impresionante, y es el creador y organizador de una prueba, yo te diría, uno de los triatlones más duros del mundo, sin lugar a dudas, por eso es que lo invitamos justamente. Así es, y le damos las gracias a Eber Morín de estar aquí, es un gusto tenerte Eber. A ver, leyendo un poco el cronograma y las actividades, y con Dani lo charlamos en vía privada, días pasados, bueno, de pensarlo es solo, no digo imposible, porque se va a hacer, pero bueno, tremendamente exigente. ¿Cómo estás Eber? Gracias por venir. Hola Eber, buen día, ¿cómo va? Sí, bueno, de hecho es una de las más largas del mundo, cuando se pensó, justamente se vio cuál era la más larga del mundo, y a este le pusimos 87 kilómetros más justamente con esa idea. Así que, bueno, esta es la cuarta edición, tenemos competidores de cuatro países, así que, bueno, todo pinta para ser una edición récord. Y la gente se pregunta por qué hablamos de la competencia más larga del mundo, una de las más duras del mundo. Esto reúne natación, ciclismo y pedestrismo, carrera, pero estamos hablando de distancias enormes. A ver, ayúdame, Eber, arrancamos con 10, se llama la 602, esa es la totalidad de los kilómetros que recorre el atleta, que se anota justamente en esta distancia, después también hay una media, que es la 301. Ahora digo, se arranca con 10 kilómetros de natación. De natación, la carrera se divide en tres días. Día uno, 10 kilómetros de natación y 200 kilómetros de ciclismo. A ver, perdón, 10 kilómetros de natación. Un día. Un día. 15 horas. Cuando los aislos normalmente tienen 4 kilómetros de natación. Esto da una muestra, una realmente, una pauta real de la dureza de la competencia. Bueno, el segundo día tienen 300 kilómetros de ciclismo y el tercer día 92 kilómetros de pedestrismo o más de dos maratones. 300 kilómetros de ciclismo el segundo día, además con un desnivel acumulado importantísimo. Casi 5.000 metros, porque, bueno, para los que conocen la zona, el recorrido es desde la rotonda de Lorrearte hasta el rotón de Villaverna, la rotonda que está cerca de la cumbrecita. Ahí se hace el recorrido. Van y vienen en ese lugar hasta completar los 500 kilómetros, ¿no? Los 200 primer día y los 300 el segundo día. Y, bueno, cada día tiene un tiempo de corte de 15 horas, que eso es lo más problemático de todo, porque no solamente hay que correr, sino hacerlo de buen ritmo, porque si no te quedás afuera. Claro. Y, bueno, y el tercer día, para correr los 92 kilómetros, tienen 13 horas para el tiempo de corte. Es el físico, es la mente, es todo un poco al servicio y tres días donde, bueno, es todo al extremo, digo, se lleva todo un punto insospechado. ¿Cómo reacciona el físico ante eso? Porque imagino que es una cuestión antinatural, digo, de la distancia y demás, pero al margen de la buena preparación y demás. ¿Cómo es una post-carrera de eso? No quedás con un cimbronazo bárbaro, ¿no? Sí, es decir, todo está en base a tu nivel de entrenamiento. Si bien es cierto que la cabeza ayuda y mucho, pero si no hay entrenamiento, la cabeza con la cabeza no se sube la montaña en la bici. Entonces, normalmente, para los que corren la 602, tienen previamente a la inscripción, presentan un currículum, nosotros aprobamos ese currículum. Si el atleta es aprobado en base a las características, al perfil que nosotros solicitamos, el atleta es aprobado a la carrera y después se inicia, digamos, el proceso de inscripción oficial. Pero nosotros somos conscientes del nivel de exigencia de la carrera, por eso que los atletas de la 602 pedimos un currículum, al menos de haber terminado un Ironman 12 meses antes, cosas así. Por lo menos que tengan una idea en lo que se van a meter, ¿no? Es una carrera, bueno, como decíamos antes, es tremendamente exigente y no solamente un día, porque vos decís, bueno, las exigencias de un día son relativamente bajas, si se quiere, porque se termina el día y se termina tu carrera. Pero acá tenés que pensar el día siguiente y tenés un día más después. Entonces, los atletas largan a las 7 de la mañana y están a lo mejor hasta las 10 de la noche, arriba de la ruta, pedaleando, especialmente el segundo día, que es el día filtro, ¿no? El que pasa el segundo día, normalmente el tercer día lo termina, pero el día 2, el día realmente donde la mayoría de los atletas quedan, ¿no? Bueno, esto lo marca incluso la experiencia de los años anteriores, ¿no? Como que el segundo día es clave para todos los atletas de poder pasar esa terrible cantidad de kilómetros en bicicleta con tanto desnivel. De hecho, la mayoría de los abandonos lo tenemos el segundo día. Claro. El tercer día, bueno, ya uno ya está corriendo, tiene una posición vertical, digamos que si no corre camina, los tiempos de 13 horas en 92 kilómetros son bastante amplios, digamos, pero en la bici, bueno, cualquiera que ha agarrado una bici sabe que si no tiene fuerza en la subida no sube. Chau. Así que acá si no subís tenés 500 kilómetros para hacer, o sea que prácticamente la rotonda desde Villa Gerberano o Lorrearte hasta la cumbrecita tienen en el medio, tienen intillaco, que si bien no es una subida, pero sí es una bajada y después hay que volver a subir y la tienen que hacer 16 veces, porque la tienen que hacer a la ida y a la vuelta. Entonces, ahí si no tenés pierna directamente tenés que bajar de la bici y subir caminando o empujando la bici. De hecho, muchos lo hacen, ¿no? Ahí como historias, mejor dicho, cada atleta trae su propia historia, su historia personal, de por qué el desafío, de por qué se anota justamente en la 602 o en la 301. ¿Hay alguna historia en particular que me gustaría que la refieras por ahí? De un atleta que viene a correrla por su hijo. Sí, bueno, el atleta Maxi Falcon, que bueno, la historia comenzó hace 4 o 5 años cuando le declararon al hijito que tenía cáncer. Él, bueno, emigra a España justamente por la enfermedad del hijo. Él es kinesiólogo, la esposa también. Y bueno, logran después de 2 o 3 años solucionar el problema, curarle la enfermedad del hijo. Y todavía siguen viviendo en España. Bueno, y se enteró de esta carrera no hace mucho. Y bueno, como agradecimiento, como una forma de estar con el hijo en un desafío extremo, viene a correr la carrera y, bueno, pretende que el hijo le ponga la medalla cuando termina la carrera. O sea que es un poco la, todo esto, la simbiosis que tiene esta carrera de que la familia participa y a veces la gente busca enormes motivaciones por fuera de la carrera justamente para mantenerse motivado y comprometido no solamente en la carrera en sí, sino con las largas horas de entrenamiento durante el año, ¿no? Claro. Tu historia de vida, Eber, también por ahí un poco se refleja en lo que te tocó vivir en Malvinas. ¿Has corrido también ahí? ¿Cómo compatibilizas un poco? Le hay en una nota que te hicieron que algo así como que encontrás o encontraste más enemigos en la sociedad que en un conflicto bélico. Esto es lo que decía Carlos Paz Vilaro, hijo, cuando estuvo en Los Andes, que decía que le costó mucho más salir de las adicciones que salir de 70 días en la nieve sin chance de nada. Digo, ¿cómo uno se va creando barreras de lugares extraes donde está? Y bueno, después un poco lo conjuva con lo difícil que es la vida misma, ¿no? Sí, bueno, la mayoría de los veteranos hemos pasado por ese proceso de la vuelta que por ahí muchos quedaron en el camino de reencontrarse, no solamente con la sociedad, sino con uno mismo, porque yo creo que primero hay que encontrarse con uno mismo y después encontrar la sociedad. Bueno, fue muy largo, fueron más de 20 años que estuvimos peleando con esto. Yo por mi parte me aferré al deporte, apenas en el 84, después de haber tocado fondo un par de veces, me aferré al deporte y esto fue lo que me salvó. Yo no sabía, corría, no sabía nadar y después había visto lo que era el triatlón. Entonces, bueno, dije, bueno, me gustaría ser uno y aprendí a nadar, empecé a nadar. Bueno, a la vuelta de un año yo estaba corriendo medio Ironman y así fue como nunca dejé. Y bueno, todo este proceso, digamos, de encontrarme en mí mismo, uno cree que en algún momento lo tiene solucionado. En realidad es algo que uno lo tiene que desarrollar toda la vida, ¿no? Porque siempre, especialmente nosotros, siempre tenemos alguna recaída, especialmente vemos compañeros que por ahí están todavía metidos en el pozo de zorra, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de ayudarle y bueno, por ahí pretendemos que también con el ejemplo, a veces con la forma esta de manejar las cosas, terminar motivando no solamente al que estuvo en la guerra, sino a cualquiera que se anime a estas cosas. Porque correr estas carreras uno no es de superhombre, no es de nada, sino simplemente gente sana que quiere competir, que quiere hacer algo distinto y todo quien se lo proponga lo puede hacer. Por eso el eslogan de la 602, ¿límite? ¿Cuál límite? ¿Cuál límite? Sí. Es un poco eso, ¿no? Es decir, el límite en lo humano no existe. Es decir, todos sabemos, bueno, vos también sos deportista, es decir, en las carreras por ahí vemos más de una vez que no podemos dar un kilómetro más y siempre hay una energía nueva que te lleva a dar ese kilómetro y después otro que viene. Y no solamente lo vemos nosotros, sino a veces gente que está corriendo a la par nuestra y que ves que realmente no da más, que lo adelanta y a la hora lo tenés corriendo de nuevo a estar tuyo y te pasa él, ¿me entendés? Y lo importante es que eso, que pasen las carreras, se aplique también en la vida. Por eso es justamente una cuestión que motiva tanto, ¿no? Eber, es 22, 23, 24 de marzo. De marzo, sí. Bien. La gente que lo quiera ver, ¿a dónde puede llegarse? Bueno, la natación es en el Club Náutico de Calamuchita, ahí en Villa General Belgrano. Salen, terminan la natación ahí, vienen por las 5, desde el Club Náutico hacia Villa General Belgrano, entran en la ruta que va desde las 5 hasta la Cumbrecita. Claro. Pasan Rotonda-Lorrearte, llegan a Rotonda-Villa Verna, ahí se inicia el circuito y ahí dan la vuelta el día 22 y el día 23. Un buen lugar, Villa General Belgrano, digo, como epicentro para que la gente vaya justamente a verlo. Sí, seguro. Sí, gracias por visitarnos, Eber. Muchas gracias, Eber. Gracias a ustedes.